Así fue como la policía logró evitar que unos delincuentes se lleven la camioneta Toyota modelo Hilux que acababan de robar. Los delincuentes al verse acorralados optaron por dejar abandonado el vehículo para escapar corriendo de la zona. Minutos antes, un empresario que llevaba canastas navideñas para repartir entre sus empleados fue interceptado por cuatro ampones que le robaron su camioneta. La víctima pidió ayuda a la policía y al serenazgo que se plegó a esta persecución por las calles del distrito de Huanchaco, en Trujillo. Al llegar a la intersección de las calles San Miguel con Lamar, los agentes lograron recuperar la unidad, pero lamentablemente no pudieron capturar a ninguno de los asaltantes.